Les voy a cantar el tango prohibido de Carlos Bach y Manuel Sucher. Yo sé que aunque tu boca ve lo queja, pesar no está prohibido sin perdón y seno. Y aunque también tu me deseo hay alguien interpuesto entre los dos. ¿Quién pudo presentir un verdadero amor? No golpearía de ese modo el corazón. A tarde cuando este cocinco es mero, misionero de la equivocación. El deseo no usa, el honor no se para. Y aunque amar no es disculpa, que salve de culpa al amor. Tu destino es quererte, mi destino es quererte. Y el destino es tan fuerte, el perdicio, el deber y el olor. Dios con brazo andará por la vida. En tu alma estará donde estoy. En tu alma estará donde estará donde estará donde estará donde estará. En tu alma estará donde 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 estará tu abrazo andará por la vida, pero tu alma estará donde estoy, por tu oído que sea, que en mi vida se tenga, en el mundo no hay vuelta que pueda, por tu oído que me quiera, en el mundo no hay vuelta que pueda.